El presidente Binader, en un, yo no quiero decir de optimismo, sino de ensueño, señala que para 2027 podría ser, y quiere él, que el país esté supliéndole energía eléctrica a Puerto Rico. Por Dios. No es condicionado a que si se invierten los 5.700 millones de dólares, como dijo el presidente Binader, para tener energía suficiente o energía fría que le sobre a Dominicana y venderse a los Estados Unidos, se podría en 2027 hacer. No, no. Es un plan. De aquí al 2027 va a haber un cable submarino hacia Puerto Rico para suplir energía a Puerto Rico desde Dominicana. Eso no tiene nada que ver con si aquí se acabaron los apagones, si aquí no sobra energía. No es verdad que va a ser la que sobre. Después de que ese cable esté instalado ahí, y ese permiso esté abierto, y esa compañía tenga ese cable para Puerto Rico, ¿usted cree que no le van a mandar energía? Se la van a mandar. Es el plan. Y lo que veo aquí, genuflexamente, como de costumbre de este gobierno, es ceder ante los intereses estadounidenses por encima de los intereses nacionales. Entonces, ya se abrió la frontera, ahora es el tema energético para resolver un problema de Puerto Rico, no van a hacer una inversión en Puerto Rico, a construir una planta. ¿Para qué? Aquí hay una, Punta Catalina. Aquí hay una, y esto no genera energía. Lo más fácil del mundo es tirar un cable submarino y llevarla para Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente de la república se esté planteando de aquí a 2027, cuando en su primer periodo, cuatro años, no instaló un megavatio adicional de energía? ¿No se le ha dado el mantenimiento efectivo a la red energética del país que ha llevado esto, ha ocasionado esto, un descalabro en las pérdidas? Estamos hablando de que para 2019, 2020, las pérdidas suponían un 25%, ahora están por encima del 40%. O sea, tenemos deficiencia, en lo que ya teníamos deficiente, subsidiado, deficitario, y con un crecimiento exponencial del requerimiento del consumo energético, el próximo paso del gobierno dominicano, el plan del gobierno dominicano, no es resolver problemas energéticos dominicanos, no, resolver de Puerto Rico. ¿Están escuchando? Es el plan del presidente de la república, lo que le presenta a la República Dominicana, no. Para 2027, vamos a tener una inversión cuantiosa en energía, y vamos a tener un cable para vender energía a Puerto Rico. Ajá, y dominicana, presidente. Y los apagones de aquí, presidente, de nosotros ahora, y el mantenimiento, presidente, y las EDES que no funcionaron, que ahora posiblemente, posiblemente, porque casualmente las EDES dejaron de funcionar como estaban funcionando bien, ahora puede que pasen al sector privado, igual que Punta Catalina que está en el sector privado. Entonces, será venderle apagones que van a Puerto Rico. Le van a poner el cable, energía, le mandarán unos kilovatios y después apagones. ¿Será eso? ¿Por qué no se ha resuelto el de la República Dominicana? Entonces, yo veo esto más como una expectativa, como una esperanza, lo veo como un sueño. Como un sueño del presidente que no puede, de alguna manera, solventar los problemas energéticos de nuestro país, el presidente dominicano, y está ahora soñando con resolverle los problemas a Puerto Rico, ¿verdad? De alguna manera, de alguna manera, complaciendo, ¿a quién? A los Estados Unidos. Porque no es fortuito eso. No es verdad que una empresa va a hacer una inversión millonaria para obtener un permiso especial para instalar un cable submarino, para invertir millones de dólares instalando ese cable submarino a Puerto Rico, sin la certeza de que van a estar recibiendo energía en el 2027, Maracayo. Sí, pero también hay un deseo del presidente de la República de asegurar su retiro. Bien. Yo sé que tú tienes tu reserva en el sentido de que Abinader va a intentar seguir. En el 28. Yo creo que no. El candidato seguro, Luis. Es que eso sería... Es que, señores, si eso pasa, yo... Ay, ¿qué hice de este país? Ya. Bueno, está marrando para eso. Pero bueno, creo que no. Creo que no va. Entonces, todo este tipo de asunto de privatizar todo, para mí, porque ese asunto del cable, si se da, eso no lo va a manejar el Estado. Eso va a ser una empresa privada. Obvio. Bien. Es la que tiene el permiso. ¿No, viste? Yo por eso lo leí. Bien. Esa empresa que está buscando el permiso. Entonces, todos estos amarres que está haciendo el presidente Luis Abinader, privatizando todo, es asegurando su jubilación. Porque los presidentes que privatizan se llevan una comisión increíblemente grande. Increíblemente grande. Ahora, cuando estatizan, no. Cuando estatizan, esos beneficios, para él terminan cuando termina su mandato y le cae al otro. Pero cuando tú privatizas y te dan esas tremendas comisiones. Tú sigue ahí. Ya. Es algo privado. Exacto. Y para mí eso es lo que está haciendo. Y obviamente coincide con las demandas de los Estados Unidos que él tiene que obedecer. Entonces, para mí, es un negocio perfecto para él. Ok, bueno, Estados Unidos, sí, tengo que obedecerle porque evidentemente Estados Unidos tiene mucha información de mí. Me puede perjudicar ese retiro que yo quiero lograr. Y bueno, yo lo obedezco y al mismo tiempo me preparo mi jubilación con todas esas comisiones que le van a caer. Sí, mira, el gran problema aquí es, mira, tú sabes que... Yo no sé realmente si este tipo de cosas se hablan... No, no, eso se negocia por debajo de la mesa. No, no, yo sé, no, que lo hablan los periodistas porque tienen miedo, pero hay comisiones, comisiones gigantes. No, pero que están comisionados. ¿Y tú crees que un plan así se va a lanzar sin tener una estrategia de relaciones públicas? Eso camina. Por eso es que los japoneses casi no invierten aquí. No, mira. Porque los japoneses no sueltan. Oye, ¿cuál es el peligro que yo veo de eso, Maracay? Inminente. Y quiero hacer énfasis porque lo toqué en mi comentario. El hecho de que una empresa invierta no es que esté proyectando, no es que se esté haciendo un plan, una propuesta, no, no, no. Está gestionando un permiso especial desde marzo. Eso tiene implicaciones monetarias de inversión, ¿verdad? Lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no te manda un permiso para ver si tú puedes instalar o no. Estados Unidos no te manda un permiso especial si tú vas a instalar. Porque tú tienes que decirle cómo que tú vas a instalar y cuánto tú vas a invertir, para cuándo lo vas a hacer. Porque eso se planifica y se proyecta. Si finalmente la empresa logra el permiso, porque la información oficial es que todavía está en trámite, es porque se va a instalar el cable. Y si se va a instalar ese cable, como ya dije, no es verdad que ese cable se va a instalar ahí para ver si se va a transmitir energía. No. No, ya de eso. No, es que está acordado, es que se le va a entregar energía a través de ese cable a Puerto Rico, si se instala. Y eso está en camino. Entonces, tenemos aquí en la República Dominicana un sistema energético, ¿verdad?, con problemas, pero problemas fundamentales. No son ni siquiera problemas de crecimiento, porque vienen con el bulto. No, lo que pasa es que con el calor, la gente, con el acceso monetario, compra más el otro doméstico, utiliza más energía. Falso. El principal problema aquí del déficit energético es de gerencia. Es de gerencia. Hay cientos de miles de hogares dominicanos que utilizan energía que no la pagan. No pagan la que consumen. ¿Por qué? Porque las EVE no tienen la capacidad de medirle el consumo para cobrarle. Entonces, como lo tienen que conectar directo, porque si lo dejan sin energía, se arma una crisis porque la ciudadanía sale a la calle y yo quiero pagar mi luz. Pónganme luz. Se le pone una tarifa fija. Es un hogar. ¿Cuántas casas tiene? Ah, tiene un televisor o nevera. Ah, ponga 500 pesos de energía. Pero como no se le mide un consumo, esa gente no apaga el aire, no apaga el abanico, no apaga nada. Y conectan tres, cuatro viviendas juntas. Entonces, una casa que tiene un consumo real, real, por ejemplo, de 1,500 watts, de 1,500 vatios, se le está cobrando como que nada más consume 200, para que tú me entiendas. Y eso es producto de que esa persona se está robando la luz, no. Eso es producto de la ineficiencia del Estado en gestionar y cobrar la cobranza de esa energía. Y en qué sentido, entonces, mientras más va creciendo ese nivel de las personas que requieren energía, y mientras menos capacidad tenga de gestionar eso las EDES, se van elevando las pérdidas. Eso venía disminuyendo en los últimos 10 años. Los últimos 10 años, el crecimiento del requerimiento de la población era concomitante a la instalación eléctrica y a la instalación de medidores. Pero en los últimos años se dejó de instalar. Y los capacitores y todo. ¿Por qué? No sabían. Inexperiencia, no me lo creo. Un plan. Un plan de el caos, llevarlo al sector eléctrico, para hacer exactamente lo que están haciendo ahora, privatizarlo, pescar en mal revuerto. Mira ahora, como Barracito, en su caja sentado, que tiene intereses en el sector. No es que sea un gurú, porque él ni siquiera es ingeniero electrónico, es lo que es economista. Entonces lo tienen como un gurú del sector eléctrico, como el sal del sector eléctrico, porque es lo que tiene intereses en el sector eléctrico. Se beneficia económicamente del sector eléctrico. Entonces lo llevan para que sea juez y parte, venga usted, coge el negocio eléctrico completo. No en la generación, en la distribución, en la intermediación, todo, téngalo. Téngalo, no el gobierno, no el Estado, él, Marroncini. Juez y parte. ¿Ustedes cuánto creen que va a ser? Si él tiene el control de Bunda Catalina, la producción de energía, la distribución de las edes, y es parte del sector, del que le vende también para subir el Estado. Coño, pero no hay que ser tan ingenio para entender lo que está pasando ahora. Entonces de repente hablamos, se está hablando el presidente de que para el 2027 le va a vender energía a Puerto Rico. ¿Eso es un pensamiento de desarrollo político de un país? No, eso es un pensamiento comercial del sector energético. Bueno, para yo venderse a los dominicanos y cuando me hacen un lío cada rato, y le tengo que poner a luz directa y cobrarle 300 pesos, vamos a la llevar a Puerto Rico, que la puedo vender en 500 o en 1.000 dólares. ¿Y quién se beneficia de eso? El Estado. No. ¿Quién va a distribuir energía? Porque a toda esta, tú verás, no, lo que pasa es que la que produce Bunda Catalina se usa en el Estado. La que estamos vendiendo por el cable, es la de las plantas fulanas, menganas y tabo, que son privadas. Entonces los cuartos que van a entrar, pues ahí son de ellos. Anótalo que eso es así. Entonces tú verás aquí que vamos a sortear el mismo problema, en los mismos apagones, las mismas dificultades, pagar la energía cara mientras se la distribuye desde Dominicana a Puerto Rico. Entonces dime a mí si eso no es un maldito negocio. Para el sector privado, para el sector energético, no en beneficio del Estado, del gobierno. Bueno, en el acuerdo va a estar ahí, no, todo lo que se venda por ese cable a Puerto Rico, el 40% va a venir a la salca del Estado. A que no está eso contemplado. Hay un estudio de factibilidad de eso. 5.400 millones de dólares van a invertir en tres años. Cuando no ha invertido ni el 10% de eso en los primeros cuatro años. No hay un estudio, nada, una falacia. El presidente saltó con eso ahí, se sacó de abajo de la manga, lo vio bonito, ¿verdad? Le hablaron de un negocio aparentemente y lo soltó ahí. Entonces, ¿quién se jode? Nosotros. Nosotros, porque ya se aprueba esa vaina, empieza a caminar los Estados Unidos y no hay quien lo detenga. Porque no es verdad que una empresa estadounidense va a hacer una inversión millonaria en dólares para obtener un permiso y para entrar en un cable. Y aquí el gobierno le va a decir, el que venga le va a decir que no a eso. Porque ahí sí es verdad que tenemos los Estados Unidos arriba, porque Estados Unidos sí defiende sus intereses. Estados Unidos sí defiende las inversiones extranjeras aquí en la República Dominicana. Aquí somos nosotros en este país. Genuflexo a los intereses extranjeros. Entonces, esto hay que mirarlo aquí con ojo crítico, esas declaraciones del presidente. Porque eso es lo que está augurando en un futuro inmediato. Que aquí el sistema energético no va a tener solución. No va a haber forma de solucionarlo. Porque cuando tú le dejas salida con ese cable de energía a Puerto Rico a los empresarios privados, ya el gobierno no va a tener como presionarlos. Porque la presión, úsame, la presión que decía el gobierno y fue la primera intención de Punta Catalina. Bueno, ustedes me venden el precio que me conviene a mí justo o no le compro. Yo me abastezco de Punta Catalina. Y ellos con las plantas apagadas quebraban. Ahora, con esa salida, ¿van a quebrar? O el tema de la compra, como yo digo, se la vendemos a Puerto Rico. Ya. Y no vamos a poder cortar ese cable porque no es de nosotros. Sí. El plan es privatizar todo el sector eléctrico. Ese es el plan. Y lo hemos visto en las declaraciones de Marrancini. Y es lo que yo digo. El presidente de la república se va a pasar estos cuatro años investigando todo lo que pueda privatizar. Todo. Ahí está. Conecta eso con las declaraciones de las tierras raras. Ya. Otro objetivo identificable para privatizar. Y un objetivo que adquiere valor todos los días. El asunto de las tierras raras. Eso viene por ahí. Ese anuncio de ese plan de privatización para eso. Y es lo que te digo. Todo lo que él no pudo hacer en los cuatro años, ¿verdad? Con el asunto de la privatización, lo va a lanzar ahora. Y por eso es que el asunto de él querer reducir un poco más la clase política para que no, ¿verdad? Tener menos obstáculos en el camino. Y para poder cumplirle 100% a su grupo, a lo que él representa, al grupo de empresarios que lo vio como la solución final ya de tener a uno de ellos manejando el poder. Estos empresarios, recuerden que se cansaron de ver cómo patrocinaban a políticos tradicionales y que una vez allí, cuando ya llegaban al poder, pues se le viraban y empezaban a hacerle competencia desleal y a convertirse en empresarios. Entonces, Abinader representa lo que el empresariado estadounidense pensó que Trump iba a representar. Recuerda, el mesía de los empresarios aquí. El problema es que Trump sí se le viró y se convirtió en un político tradicional. Abinader no. Abinader le está cumpliendo a su gente, poco a poco. Y en estos cuatro años la cosa va a ser acelerada. Y lo hemos visto ya, ¿no? Por eso anda apurado con el asunto de todas las reformas que quiere hacer y todo eso. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.